ok este es el vídeo número 149 del curso de paz api habíamos quedado en este punto estamos realizando algunas pruebas voy a ejecutar de nuevo este archivo el de hashing entonces nos desplazamos a la carpeta de 05 desde aquí a t33 tramos ahí y ahí ya está el archivo observemos x pero uno hashing que es este mismo entonces a continuación vamos a escribir ubicor x 01 app y que se recargue el servidor cuando haya un cambio tenemos un problema y de paca bueno creo que tiene que ver la forma en que escribir el nombre del archivo aquí en aquí de esta manera y ahí ya entonces voy a cerrar esto es también vamos a la documentación y aquí podemos autenticarnos el nombre de usuario el nombre del usuario y yo no tú y la contraseña de secret autorize esto lo podemos cerrar básicamente aquí nos está diciendo que ya nos hemos autenticado hay autorización ahí nos da otro dato dice client credentials location basic el password bien entonces cerremos esto ya podemos entrar a las rutas probar esta ruta que obtiene el uso el usuario actual el usuario actual es donde observemos que nos da todos estos datos y esa información la obtenemos get current active user ok entonces este current user depende de get current user esta función esta función básicamente decodifica los datos y obtenemos la información del nombre de usuario desde la base de datos bien es lo que se retorna si no hay usuario pues básicamente se genera una excepción este bloque de código es el que se encarga de extraer la información de la decodificación del token por así decirlo ok bien de igual manera podemos ver los elementos de esta ruta que dice users me items write out execute y podemos acceder a esta información podemos acceder a esta información porque estamos cumpliendo observamos que esta ruta users me items depende de get current active user bien entonces si el usuario ya se ha logueado podemos acceder a los datos básicamente lo que tenemos aquí es el sistema de seguridad para acceder a las diferentes rutas primero que todo debe realizarse un login ok entonces podemos verificar el password obtener el hash del password vale esta esta función es la de autenticación de usuario notemos que tiene la base de datos el nombre de usuario y la contraseña veamos las partes en donde se utiliza authenticate user cuando hacemos login utilizando el esquema o auto password request form entonces ahí nos va a ahí básicamente se va a realizar el proceso y estaremos dentro del sistema si las credenciales son válidas si son correctas listo entonces ahí está voy a regresar aquí a la documentación y básicamente con esto ya terminaríamos la demostración del proceso deja de hashing de password y el esquema o auto a ver en este mismo vídeo podemos terminar el tema uso avanzado con scopes o auto tiene la noción de ámbitos o alcances podemos usarlos para agregar un conjunto específico de permisos a un token JWT y luego podemos dar este token al usuario directamente o a una tercera parte a otra aplicación para interactuar con la API con un conjunto de restricciones ok podemos aprender cómo usarlos y cómo cómo son integrados dentro de FASE API en la guía avanzada de usuario al final nos encontramos con lo siguiente este podría ser ya un resumen con lo que hemos visto hasta ahora podemos básicamente asegurar una aplicación FASE API todo el proceso necesario utilizando los estándares como auto o auto y JWT con eso ya digamos que en esencia es suficiente en casi cualquier framework la gestión de la seguridad se convierte en un tema complejo de tratar muchos paquetes que simplifica que los simplifican tienen que hacer muchos tienen que comprometer al modelo a la base de datos y características futuras a esto se le conoce como trade-off o contienda o sea hay unos sacrificios uno toma una decisión por el camino A en lugar del B y hay un coste de toma de decisión lo que yo quiero decir aquí es lo siguiente cuando tomamos una decisión estamos eh haciendo al lado los beneficios de otra posible decisión tomamos el camino A nos beneficiamos vamos a tener cierta ciertos beneficios de haber tomado ese camino pero eh básicamente estamos haciendo a un lado omitiendo otros beneficios que asumen ciertas responsabilidades eh a ver que dice aquí al final voy a cambiar el color de resaltado Fase API Fase API no tiene no compromete eh algo con la base de datos el modelo o una herramienta básicamente nos da toda la flexibilidad para escoger el que mejor se ajuste al proyecto hace unos días estaba leyendo un artículo sobre sobre las ventajas de Fase API respecto a otros frameworks y eh para algunas personas puede resultar una desventaja eh el tener que escribir eh la seguridad por cuenta propia o sea si Fase API cuenta con paquetes el punto security Fase API punto security para tratar con la seguridad del sistema pero si queda a cargo del desarrollador de ahí la flexibilidad de implementar el esquema de seguridad y podemos usarlo directamente bien entonces eh para resumir esta parte básicamente en la guía de usuario avanzada la guía avanzada de usuario eh podemos ver que las grandes compañías utilizan estos estándares para implementar sus proveedores de autenticación compañías como Facebook, Google, GitHub, Microsoft, Twitter entre otras eh permiten autorizar a terceras aplicaciones la interacción con las APIs para entregar eh datos servicios a los usuarios bien eh no recuerdo aquí todas las funciones ya tienen eh comentario parece que quede todo documentado a los modelos a ver representa un token de acceso o clase entonces le podemos colocar esto representa los datos de un token de acceso así faltaría este documentación para las clases control enter y subimos los cambios al repositorio remoto podemos dejar hasta aquí y